En horas del mediodía de este miércoles, los dueños de lo ajeno ingresaron a la cooperativa de ahorro y crédito CAT Peloja, en donde amedrentaron con arma de fuego a quienes laboran en esta agencia, para así sustraerse una cuantiosa cantidad de dinero. Cumpliendo su fechoría, se dieron a la fuga, en donde inmediatamente se dio parte de lo sucedido a los agentes de Policía Nacional, quienes presurosamente actuaron, haciéndose efectiva la captura de tres de los malhechores en el sector Las Acacias. Uno de los detenidos fue herido, ya que por lograr escapar, se enfrentaron a los agentes de Policía. Un total de 17.688 dólares fue lo que se encontró en manos de los detenidos, contando con tres armas de fuego, dos celulares y una billetera. Nosotros como policía estamos prestos a la colaboración para tratar de erradicar lo que es la delincuencia. Se ha dado acá un asalto en la cooperativa CAT Peloja, gracias a la oportuna colaboración del personal de acá de Balsas y personal del Comando Sectorial de Piñas, se ha logrado capturar a tres de los que han participado en el asalto. De igual manera, se ha logrado también recuperar parte del botín. No sabemos con exactitud cuánto dinero fue el monto del asalto y robo. Tenemos de igual manera armas recuperadas, los mismos que se les va a poner a órdenes de la autoridad competente para que pueda llegarse a esclarecer y si es posible también se logre dar con los otros individuos que han procedido a darse la fuga. Gran cantidad de ciudadanos se mantenían al tanto del operativo, tornándose cierto inconveniente que interrumpía el trabajo de los elementos de seguridad. Un momento, caballos, estoy hablando con el señor. La gente que nos está ayudando no está ninguno aquí. El señor está, el señor es culo. De los demás que están por allá, los que dicen que están ayudando. Están por allá, están viniendo los del resto. ¿El señor está ayudando? No, no le dicen las cosas. ¿El señor está ayudando? La gente, la gente... El caballero, vamos a esa otra gente. El caballero, espacios, el caballero, espacios, el caballero, allá. Imagínense, van a ayudar. Ya, la gente que está ayudando aquí mejor... El señor está aquí levantando. El señor, el señor sí, el señor sí. Mi respeto está ayudando. Él sí está ayudando. Él sí. Él sí. Él sabe que las marchas, ¿quién es hoy? Ah, venga, venga, vamos a hacer un procedimiento. Vamos a hacer un procedimiento. Ya más luego yo voy a hablar con la presa y voy a... Justamente, como ustedes mismos acabaron de ver, hay personas agitadoras, personas que solamente vienen acá simplemente a curiosear, a ver lo que ha pasado. ¿Qué sé, usted, usted sabe o no sabemos si tal vez ahí están inmiscuidas personas de familiares o algo de estos sujetos que realizaron el asalto y simplemente están acá por sacar información? Resaltó la ágil labor realizada. Nosotros seguiremos las investigaciones y oportunamente estaremos comunicando a la prensa y a la ciudadanía para que tenga presente que la labor policial se está cumpliendo, está cumpliendo cabalidad. Y más que todo quiero que la gente confíe en su policía y que se sienta protegida porque para eso estamos nosotros. Y más que todo lo que ha pasado, vamos a hacer un procedimiento.